Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora repaso de los titulares de esta jornada. Prado del Rey ultima los preparativos para su cabalgata 2020. Son varias las novedades y sorpresas que han preparado desde el Ayuntamiento para esta cabalgata. Una cabalgata que continúa con el mismo recorrido que en años anteriores. Las cabalgatas de Bornos y Coto de Bornos traen varias novedades inclusivas para este año, como son algunos tramos sin ruido para personas con trastorno del espectro autista y una zona para personas con movilidad reducida. El alcalde de Bornos ha visitado las obras de la piscina municipal de la localidad. Las actuaciones de dichas obras tienen que ver con hacer accesible la piscina para aquellas personas que presenten movilidad reducida y la remodelación de los vestuarios. Prado del Rey se encuentra ultimando los preparativos para su cabalgata 2020 este domingo. La cabalgata saldrá a las 4 de la tarde, siendo uno de los primeros pueblos de la Sierra de Cádiz en salir tan temprano. El itinerario será el mismo que el de todos los años, saliendo desde el polígono industrial Ventilla, pasando por la calle Hortales, avenida Félix Rodríguez de la Fuente, calle Diputación, calle Cervantes, calle Calvo Sotelo, calle Escuelas, calle Orellana Vega, calle Fuente, la Plaza de la Constitución, calle Calvo Sotelo, calle Santa Teresa, calle Fuente y nuevamente Plaza de la Constitución. Tras esto se llevará a cabo la adoración al niño Jesús en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y por último se hará la despedida de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, desde los balcones del Ayuntamiento. Tendrá una duración de unas dos horas aproximadamente, llegarán sobre las seis a la iglesia, a la adoración del niño por los Reyes Magos, y después vendrán al Ayuntamiento a tirar las pelotas como en años anteriores. El número de pelotas que arrojarán ronda las 700. Con respecto a los caramelos, habrá más de 1.500 kilos. Hay unas seis carrozas, aparte van animación por el suelo, tenemos a Miki y a Mini disfrazados de Navidad, el pato Dona y Daisy, una charanga animando también, aparte de que cada carroza lleva su música. Con respecto a la seguridad, hay una novedad para este año. Siempre contamos con Protección Civil y la Policía Local, pero este año hemos puesto, hay una novedad y es que de cada carroza van gente alrededor de la carroza, del mismo disfraz, de la misma temática que los de arriba. Entonces eso también hace que la gente no se acerque tanto a los remorques y a las ruedas, que es lo peligroso. La concejala ha comentado que han intentado mejorar la cabalgata con respecto a años anteriores. Asimismo ha adelantado que este año la cabalgata traerá una gran sorpresa para todas las personas, tanto de dentro como de fuera de la localidad. La cabalgata de Bornos y Coto de Bornos este año se define como inclusiva. Ambas cabalgatas saldrán a las 4 de la tarde siguiendo el mismo recorrido que todos los años, aunque con algunas novedades. En Coto de Bornos se adecuará un tramo sin ruido para las personas que padecen TEA, trastorno del espectro autista y vecinos con distintas capacidades. Ese tramo estará en esquina de la calle Paz con calle Torre y calle Guerón hasta esquina con la calle Real. En Bornos se contará también con una zona de movilidad reducida que será en la calle Ramón y Cajal, además de su respectivo tramo sin ruido ubicado en la Plaza San Francisco. A las 12 de la mañana recibiremos a su majestad de los Reyes Magos de Oriente y podrán hacer un recorrido de diferentes calles de nuestro pueblo para que los niños y niñas, vecinos y vecinas de Bornos puedan disfrutar de ese recorrido y de recibir a su majestad de los Reyes Magos. Otras de las novedades tienen que ver con una salida a caballo de sus majestades los Reyes Magos a las 12 de la mañana. A las 4 de la tarde dará comienzo la cabalgata en Bornos que saldrá del IES el Convento para llegar hasta la Plaza Alcalde José González para su posterior adoración al niño Jesús en la iglesia y después subir al barcón del ayuntamiento y así dar la bienvenida a los vecinos de la localidad para continuar con su recorrido y arrojar los correspondientes caramelos. Tanto en Bornos, después de la cabalgata, tanto en Bornos como en Coto de Bornos pues tenemos también el tradicional fotocall donde los vecinos y vecinas pues podrán echarse fotos pues con su majestad de los Reyes Magos y podrán disfrutar también de un rato de estar con ellos pues antes de recibir sus regalos. El alcalde de la localidad de Bornos ha visitado esta mañana la obra Profea 2019-2020. Esta obra consiste en la adaptación de la piscina municipal para todas aquellas personas que tengan movilidad reducida además de arreglar todos los desperfectos con los que contaba la piscina. Hacía muchísimos años que no se tocaba la piscina municipal y hemos decidido hacer una actuación integral. El alcalde ha comentado que las actuaciones en esta obra van a contar con dos cuestiones fundamentales como son hacer que la piscina grande sea totalmente accesible para aquellas personas que quieran hacer uso de ella. La segunda actuación tiene que ver con la remodelación de los vestuarios de la piscina. Para este año 2020 los vecinos de Bornos y Coto de Bornos y todos los vecinos de la sierra que lo deseen pues van a poder disfrutar de una piscina prácticamente nueva donde vamos a poder disfrutar desde el verano en unas buenas condiciones y completamente accesible. Asimismo el alcalde ha anunciado que también se solucionarán una serie de problemas de la piscina causados a determinados vecinos debido al gran tiempo que lleva creada. Por otra parte el alcalde ha agradecido a todos los trabajadores del PER ya que asegura que sin ellos no hubiese sido posible ya que esta obra es gracias al plan de empleo rural. Se trata de un plan de subvenciones para los ayuntamientos de varias comunidades autónomas para realizar inversiones en el mundo rural. Sin el PER los pueblos como Bornos y como otros muchos pueblos de la Sierra de Cádiz no tendríamos capacidad para invertir y para mejorar nuestras infraestructuras. Ya con el PER en Bornos pues hemos arreglado la plaza de Abasto, hemos hecho el Museo del Carnaval, la estación de autobuses y se demuestra como este tipo de fondo tenemos que dignificarlo, tenemos que preservarlo y luchar por ello porque son fundamentales para nuestros pueblos. Ya tan solo queda esperar a que finalicen las obras para que los ciudadanos puedan disfrutar de estas nuevas instalaciones. Durante los próximos meses tendrá lugar en Bornos el programa Tejiendo Salud. Se trata de un proyecto de sensibilización, salud y prevención de los más mayores organizado por el Ayuntamiento de Bornos y subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. El programa constará de tres talleres diferentes. Unos talleres formativos sobre salud y alimentación, un segundo taller que se llama Conociendo nuestro cuerpo y un tercer taller que se llama Salud físico y mental. Todos los talleres van destinados a la mejora de calidad de vida de los mayores de 65 años de la localidad. Todas aquellas personas interesadas en inscribirse e informarse sobre los talleres deberán ir al centro de día los lunes, miércoles o jueves en horario de 5 a 8 de la tarde. Aprovecho para invitar a todos aquellos mayores de 65 años, porque el público es para mayores de 65 años, que estén interesados en que se inscriban en estos talleres, escojan aquellos que más les gustan y participen. La localidad de Arcos de la Frontera ha acogido este pasado 31 de diciembre sus preubas. El evento comenzó durante el mediodía y se prolongó toda la tarde del 31 de diciembre. La celebración reunió a miles de ascenses en el casco antiguo de la localidad. Dos barras de comida y bebidas, bolsas de cotillón y música de la mano de un DJ fueron algunas de las cosas de las que pudieron disfrutar todas aquellas personas que se acercaron a este evento. Ni la alegría ni el entusiasmo faltaron durante estas preubas. Y es que se respiraba en el ambiente las ganas del comienzo de un nuevo año repleto de nuevas vivencias e ilusiones. Tras este evento, la próxima celebración que tendrá lugar en la localidad será la entrega de llaves por parte del alcalde al Heraldo Real. Tendrá lugar este sábado 4 de enero en el Paseo de Andalucía. Durante toda la tarde habrá en este mismo lugar varias actividades para los más pequeños. El día 5 se llevará a cabo la cabalgata, que este año su recorrido ha sufrido algunas modificaciones debido a la estresía de las calles por donde pasaba en años anteriores. Además, este año la cabalgata saldrá a las 3 de la tarde. El cortejo de la cabalgata bajará en el asilo de la caridad. Las carrozas subirán hasta la barriada de La Paz, de donde se efectuará la salida en torno a las 5 y media de la tarde. Después se trasladarán hasta la calle Guadalcacín, Avenida de La Paz, calle Molino, calle San Francisco, Plaza de las Aguas, calle Álamos, plaza Rafael Pérez del Álamo, calle Peña Picada, calle Corredera, donde se llegará en torno a las 8 y media de la tarde, altura del monumento Semana Santa. El cortejo bajará de las carrozas para subir en pasacalles hasta la plaza del Cabildo, la cual estará debidamente decorada y ambientada para que los Reyes Magos puedan llevar a cabo la adoración al Niño de Jesús con la colaboración del Centro Ocupacional Juan Candil y posteriormente recibir a los niños y niñas de Arcos de la Frontera y hacer entrega de regalos hasta las 11 y media de la noche aproximadamente. Las pasadas lluvias han dejado una gran subida en los embalses de la Sierra de Cádiz. El embalse de Arcos de la Frontera se encuentra prácticamente lleno con 13,53 hectómetros. Por su parte, el de Bornos ha adquirido una cantidad de agua llenándose hasta el 30,50% con 71 hectómetros cúbicos. Con respecto al embalse del Guadalcacín, ha adquirido 391 hectómetros que sitúan al mayor embalse de Arcos en un 48,88% total de sus reservas. El embalse de los Hurones se encuentra por encima de la mitad de sus reservas con 77 hectómetros, lo que supone un 57,04%. Aunque estas últimas lluvias hayan aumentado el nivel de los embalses, aún presentan 14 puntos porcentuales menos respecto a hace un año. Es decir, dichos embalses gozaban de una mejor situación por estas fechas. Este otoño ha sido uno de los peores en nivel de precipitaciones. Las lluvias han sido más escasas que en años anteriores. Con respecto a las próximas lluvias, no se prevén a corto plazo. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Este viernes llegarán algunas lluvias a la península, aunque serán débiles y ocasionales y solo afectarán al noroeste y al Cantábrico. En el mapa de probabilidad de precipitaciones podemos ver cómo estas están aseguradas en Galicia, en el resto del Cantábrico, en el norte de Navarra y también en el extremo noroeste de Castilla y León. En el mapa de superficie podemos ver cómo ese anticiclón situado sobre la península se debilita y permite la llegada de un frente ya muy desgastado por el noroeste, que dejará esas lluvias débiles y ocasionales en Galicia y en el Cantábrico. Además, ese frente se llevará a las nieblas del Valle del Ebro, por lo que allí las temperaturas subirán de manera notable. Ya el sábado volveremos a tener ambiente anticiclónico. Este viernes amaneceremos con algunas brumas y nieblas matinales en ambas mesetas, en el Valle del Ebro y también en las depresiones de Lleida y de Huesca. Tendremos cielos cubiertos que dejarán precipitaciones débiles en Galicia y en el Cantábrico más occidental. Cielos nubosos en el oeste de Castilla y León y en el resto del país ambiente mucho más estable y seco, con cielos prácticamente despejados, con tan solo algunos intervalos de nubes. También tendremos ambiente estable en Canarias, con algunos intervalos de nubes altas y con ese viento del este que traerá Cali más. En el Valle del Ebro soplará el Cierzo y en el Lampurda la Tramuntana. En el resto de la península tendremos viento variable que dejará algunos intervalos fuertes en las costas gallegas, catalanas y también en las andaluzas. Y ya el viernes por la tarde las precipitaciones irán remitiendo en Galicia y se trasladarán hacia el Cantábrico más oriental. En la meseta norte y en el Alto Ebro tendremos cielos nubosos, aunque no se esperan precipitaciones y en el resto de la península estará mucho más despejado. Además la Tramuntana soplará con fuerza en el Lampurda. Y en cuanto a las temperaturas, las nocturnas bajarán en sistemas montañosos y subirán en la mitad occidental de la península. Nos fijamos en esta mínima de menos 2 en Teruel, menos 1 en Palencia o 0 en Soria y en Valladolid. Tendremos heladas en ambas mesetas, en el Valle del Ebro y en los Pirineos, donde se espera que puedan ser más intensas. Las temperaturas diurnas, como comentábamos antes, subirán de manera notable en el Valle del Ebro, ya que se disiparán esas nieblas. Subirán entre 5 y 6 grados. En Zaragoza alcanzaremos los 8. También subirán en el litoral mediterráneo. En Barcelona la máxima será de 15, de 16 en Palma o de 19 en Murcia. Y en cambio bajarán en el resto de la península, sobre todo en zonas de montaña de la mitad norte y del centro peninsular. La máxima en Madrid será de 9 grados, de 14 en Acoruña, 15 en Barcelona o 19 en Málaga. En Santa Cruz de Tenerife alcanzaremos los 20 grados. Y esto es todo. Si desean más información pueden consultar nuestra página web. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. Prado del Rey ultima los preparativos para su cabalgata 2020. Son varias las novedades y sorpresas que han preparado desde el Ayuntamiento para esta cabalgata. Una cabalgata que continúa con el mismo recorrido que en años anteriores. Las cabalgatas de Bornos y Coto de Bornos traen varias novedades inclusivas para este año, como son algunos tramos sin ruido para personas con trastorno del espectro autista y una zona para personas con movilidad reducida. El alcalde de Bornos ha visitado las obras de la piscina municipal de la localidad. Las actuaciones de dichas obras tienen que ver con hacer accesible la piscina para aquellas personas que presenten movilidad reducida y la remodelación de los vestuarios. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buenas noches. ¡Gracias!